Iba y venía, le emplazó, el doctor me dijo que era una colitis nerviosa por todo lo que estaba pasando. Cinco veces fui al doctor, cinco veces. La industria de la actuación mexicana lamentablemente perdió a una de sus hijas más célebres tras la partida de Rebecca Jones este 22 de marzo en Ciudad de México. Se conocen pocos detalles, pues la estrella mexicana era muy reservada, pero todo parece indicar que habría sido por un cáncer que no fue detectado a tiempo. Recordemos que luego de su internamiento en noviembre pasado, el estado de salud de Rebecca Jones pasó a ser una incógnita para la prensa y sus miles de fans en redes sociales. Pese a recibir reiterados tratamientos de quimioterapias, la también estrella de la Casa de las Flores habría sufrido negligencia médica hace un tiempo y esto explicaría la razón por la que su salud habría empeorado desenfrenadamente en los últimos años debido al avance destructivo del cáncer. Pero, ¿cuál fue el error en el diagnóstico médico de Rebecca Jones? Eran a mediados del 2017 cuando la legendaria primera actriz azteca intuía que algo ocurría con su salud, como nos comentó en una entrevista. De muchas molestias en el vientre, de inflazón en el vientre, iba y venía de inflazón. Esta fue la razón por la que acudió a su médico de cabecera para tratar con mayor profesionalismo el dolor agudo y las pulsadas que padecía en la parte baja del estómago. Lamentablemente para ella, los especialistas le diagnosticaron una colitis nerviosa y solo le indicaron pastillas para iniciar un tratamiento. Por esta negligencia, Jones sufrió un retraso médico que evitó el cáncer de ovario que se ha detectado a tiempo, pudiendo salvarla. Fui al doctor por primera vez porque me estaba molestando la panza de inflamación. Me dijo que era colitis nerviosa porque mi mamá se había muerto recientemente. Aseveró Rebecca. A todas estas, la rememorada Sofía Vidal en Imperio de Cristal contó que su cáncer se hallaba en etapa 3B cuando recién le fue diagnosticado, ya que aún seguía con el tratamiento de medicamentos que le habían recetado para la colitis. Y que fue cuando fue a realizarse una colonoscopía para salir de todas las dudas, fue cuando se dio con la nefasta sorpresa de que el cáncer ya se hallaba en un avanzado estado en su interior. Fue por otros estudios que se dieron cuenta que tenía una citis, así se llama. Es un líquido epitelial que se forma en toda el área estomacal. Tenía un cáncer que no tenía nada de benigno y que teníamos que atacarlo inmediatamente. Aseveró Jones. Así es, señores. Una negligencia médica de no detectar a tiempo la enfermedad. De no hacer los estudios pertinentes que quizá hubieran salvado la vida del artista. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Debería la familia emprender acciones legales en contra de la negligencia médica? Qué lamentable que aún teniendo todas las facilidades económicas, aún sigan sucediendo estas cosas. Déjanos tu comentario. Y en otros temas más amables, Shakira se besa con Manuel Turizo en su nuevo videoclip demostrando que Piqué es cosa del pasado. Te cuento todos los detalles en este video. ¡Gracias!